Introducción al tamaño y las especificaciones del gallinero automatizado e inteligente para la cría de pollos de China. Las jaulas para pollos son corrales para la cría de pollos de engorde. El material de la jaula de pollo. Materiales plásticos y metálicos, y los materiales metálicos son generalmente alambre de acero dulce galvanizado estirado en frío. El más común en el mercado es el gallinero tipo marco de metal, aquí está también la introducción de los más comunes de este tipo de gallinero. Especificación del gallinero tipo marco. De acuerdo con los tipos más comunes de las jaulas de pollo, hacer una introducción simple especificación. 1. Jaula de cría. La altura total del cuerpo de la jaula es de aproximadamente 1,7 metros, los pies del marco de la jaula son de 10 a 15 cm de altura, la longitud de cada jaula individual es de 70 a 100 cm. La altura de la jaula es de 30 a 40 cm, la profundidad de la jaula es de 40 a 50 cm, y generalmente se utilizan de 3 a 4 capas de jaulas superpuestas. La malla es generalmente rectangular o cuadrada, la abertura de la malla inferior es de 1,25 cm, 1,25 cm, y la abertura de la malla lateral y de la malla superior es de 2,5 x 2, 5 cm. La puerta de la jaula se encuentra en la parte delantera, la brecha puerta de la jaula rango ajustable de 2-3 cm, cada jaula puede acomodar alrededor de 30 pollos. 2. Jaula de cría de pollos, la anchura total de 1,61-1,7 metros, altura de 1,71-1,8 metros. La longitud de una sola jaula es de 80 cm, la altura es de 40 cm y la profundidad es de 42 cm. Los orificios de malla en la parte inferior de la jaula son de 4 cm, 2 cm y el resto de los orificios de malla son de 2,5 cm, 2,5 cm, tamaño de la puerta de la jaula de 14 cm, 15 cm. Cada jaula individual puede acomodar 7 a 15 gallinas reproductoras, la combinación de la forma de más de 3 superpuestas. 3. Jaula para gallinas ponedoras, cada jaula individual tiene 40 cm de largo, 45 cm de profundidad, 45 cm de altura en la parte delantera y 38 cm de altura en la parte trasera. Y la inclinación de la parte inferior de la jaula es de 6 grados, 8 grados. La ranura de recogida de huevos que sobresale de la jaula es de 1,216 cm. La puerta de la jaula está abierta por delante y tiene una anchura de 21 a 24 cm, su altura es de 40 cm, y el borde inferior de la jaula deja un hueco para la recogida de huevos de unos 4,5 cm desde la red inferior. Las aberturas de la red del fondo de la jaula tienen una separación de 2,2 cm y la separación de la trama es de 6 cm. El rango de apertura de la malla superior, lateral y trasera es más variable, generalmente la separación de la urdimbre de la malla es de 10 a 20 cm, y la separación de la trama es de 2,5 a 3 cm. Cada jaula individual puede alojar 3 a 4 pollos, y las formas de combinación comunes son escalera, semiescalera y solapamiento 2. Ventajas Ventajas de las jaulas para pollos tipo rack 1. La malla es lisa, lo que evita que las patas de los pollos se lesionen y se infecten. 2. La malla encriptada y la malla inferior pueden prevenir eficazmente el síndrome de fatiga de las gallinas ponedoras. La malla está galvanizada para aumentar la vida útil 6 a 7 veces. 2. La alimentación de alta densidad ahorra terreno, ahorrando aproximadamente un 50% de terreno que la cría de tipo campero. 3. La gestión centralizada ahorra energía y recursos y reduce la incidencia de enfermedades avícolas. El diseño único de la puerta de la jaula evita eficazmente que las gallinas desperdicien el pienso al mover la cabeza arriba y abajo cuando se alimentan. 4. Se puede ajustar según el tamaño del sitio, y se puede equipar con sistema automático de agua potable. 4. Otras preguntas detalladas, bienvenido a llamarnos para obtener información gratuita sobre el equipo. Número de teléfono de contacto 0-0-8-6-4-0-0-7-5-6-7-0-6-8 0-0-8-6-1-3-9-1-7-8-4-9-6-8-9 Se puede añadir WhatsApp con el mismo número. ¡Gracias!